Música Bueno gente, estamos aquí en este mini almacén Ya con el arma con 15 balas Y vamos a ver que pasa Vamos a ver que sucede porque No, esto es un botiquín que no lo quiere el tío este Este creo que se llamaba Para, para Este creo que se llamaba Ronald Ronald McDonald A ver Vale, si, los dejo sin cabeza Perfecto Vale, vale, vale Vale, y ahora aquí, que hago Vale, pensaba que tenía que cogerlo, sabes Parecía hoy un Vale, vale, vale Ahora cuando lleguemos aquí vamos a descargar el arma Quedan dos Vale, perfecto Me estoy colando aquí como Me da gusto, eh tío, este tío es un Una máquina Tío El carnet de identidad, su nombre Este tío ha muerto Lo que, lo que me tiene intrigado es que ya eran antes Eh, o sea Ahora el mundo está muy oscuro Esa torre El mundo está muy oscuro y Y son casi todos Eh, bueno Infectados No sé si son zombies o infectados Pero antes también habían O sea En el vídeo que hemos visto en el capítulo 4 ¿Lo tiras? A ver, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? No tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer Eh Si alguien sabe lo que hay que hacer Que me lo diga Vale ¡Quieto! ¡Quieto, boludo! Vamos a hacer una cosa ¿Qué hay, tío? Vale, esto es para cerrar y abrir la puerta Vale, ya sé lo que tengo que hacer O sea, en teoría Está, está claro No lo que tengo que hacer Si ahí hay fuego Y está lleno de agua Si es lo que me ha dicho Tengo que tirar El, el depósito Pero, eh Creo que este tío es cortito Mira, mira A no ser que le haga un placaje Vale, sí Vale Pues era eso Era hacerle un placaje No sé cómo no se me había ocurrido antes, Alex ¡Eres un poco tonto, tío! Vamos a ello ¿Ves? El fuego ya se ha apagado Vamos, Ronald McDonald ¡Eh! Que tengo un arma, eh Que tengo un arma Mira, mira, mira Cómo caen ¡Uy, paz! Mira, se está muerto, eh De la hostia ¡Eh! ¿Os habéis dado cuenta De la voltereta que he hecho, eh? ¡Yeah! Vamos a ver De puta madre Vale, vale, vale No, no, no da miedo Pero me está dando un poco de No sé, tío Estoy aquí oscuro en mi casa En la habitación Y... ¡Socorro! ¿Eh? Una denuncia, tú Sito Estamos en la ciudad de Sito ¡Eh! 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 ¡Qué susto, tío! ¡Hostia! ¿En serio? Lo que tiene... ¡No! ¡No, no, 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 no! Vuelve, vuelve para arriba Lo que tiene el juego es que es muy lineal Pero bueno O sea, siempre es seguir una línea, ¿sabes? No puedes hacer otra cosa que eso Pero bueno, en teoría Vale En teoría Eh... Está bien ¡Hostia! ¡Ah! Ya os habéis dado cuenta Lo que tengo que hacer aquí, ¿no? Ahí está Es el ninja ¡Taca, taca! ¡Coño! La perra me ha asustado, tío Es que está soñando la perra Y empieza aquí a... Hacer... ¡Ah! 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 Me ha asustado un poco, tío Parece que estos tablones Bloquean el camino Hacia la zotea Creo que esas sombras pueden... Sí, sí, sí Sí, sí Es la cobra Ataca, ataca ¡Qué! Pringaos Ya, pero bueno Yo aquí Si no... Si no puedo, ¿sabes? A ver Sí, bueno, bueno No, no Esto tendrá otra denuncia Vale, seis balas En teoría No, es que ves Por ahí no puedo O sea, no No puedo saltar eso, tío No, pues vamos a ir Creo que hay que ir Abajo de todo Aquí Ahora Monstruos Ahora Ahora supongo que por aquí De aquí Supongo que Tendré que hacer esto Sí, sí Ahí está Y de aquí Pues nos vamos ¡Epa! Más balas, por favor Cinco balas medían bien, eh Para tener veinte Vale Una carta de despedida ¡Oh! Un secreto encontrado ¡Qué chachi, tío! Perfecto ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Esto ya es otra cosa, eh No veas El tío primero cae Y después salta A dar la bondereta Hostia Vamos a ello Y Helicóptero Que seguro que tengo que estar escondido Sí, bueno, mis compañeros están en peligro Tú también, ¿sabes? Hostia El ninja, tío Cómo Cómo salta el pavo Venga, venga Rápido, rápido Kira, no me asustes, tío Hostia Hostia, qué pasada, ¿no? Este mapa No Madre 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 Vale, ¿y ahora? Supongo que me tengo que soltar Vale, 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 vale Qué guapo, tío Me gustaría ser este tío, ¿eh? Ahora a mí No, es broma No sabría ¡Uh! No sabría lo que hacer Pero bueno ¡Lol! ¿Habéis visto? Ha molado, tío Me estampo justamente cuando ha caído el treno, tío ¡Cógete! Uf, pensaba que moría, ¿eh? A ver Venga, vamos a ello ¡Hip! ¡Hip! Lo veo, lo veo ¡Hostia! No sé qué hacer Si dejarme caer Es que por ahí no puedo seguir, ¿eh? Creo Sí, bueno ¡Qué mortal! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo! Este tío tarda mucho en hacer las... Las... Lo que le mando, tío Nada más caer le he clicado a la E Para que activase O sea, para que desactivase la corriente Y el tío ha hecho lo que ha querido Buenísimo, tío Eres espectacular, Ronald O Gándalo No sé cómo se llamaba este tío Es que pasa, paso de que me maten otra vez, ¿sabes? Bueno Bueno Que esto me va a dar el gameplay, chaval Bueno Que esto me va Que locura, tío A ver Veamos Hasta aquí lo pillo ¡Bueno! Pero tío ¿En serio me lo dices, nene? Es que no da tiempo Es que no da tiempo O sea, si yo le doy A la E Voy a callar aquí Porque si no es que me como el micro, tío Me como el micro, nene Pero este tío ¿Este tío es tonto? Una pregunta ¿Este tío es tonto? ¿Alguien está jugando a este juego? Que me lo diga, por favor Si los controles son malos Mira, mira Hace lo que quiere Pero bueno Anda, ahí lo he saltado por culo Mirad, eh Mirad, eh Atención Mirad Le doy a la E Y se queda ahí media hora Es imposible, nene Mira, eh Pero este tío He leído algo ahí, creo, eh Vale, si le doy a control Mientras corro Ruedo Vamos a intentarlo ¡Uey! Por fin, tío Ya me estaba aquí Me estaba poniendo hiper megatenso Tío Buah A saber lo que tengo que hacer aquí ¡Madre! Vale ¡Uf! Pensaba que no se cogía Y digo ¡Ey! Que me cargo Me pego un tiro en la cabeza Chaval Bueno Vamos a dejarlo aquí Con eso Con ese tío A la izquierda Colgando Y nada Vamos por el capítulo Quinto Y nada No ha estado mal No ha habido mucha acción Pero bueno Este tío ya ha quedado claro Que es un escalador nato Y bueno Lo que os decía En el quinto capítulo Que si comentáis A ver que os parece Y demás Pues no sé Eso a mí Tanto a Tuesa Como a mí Nos gusta mucho Porque nos anima A hacer lo que Bueno Que estamos haciendo Por si os gusta o no Entonces si nos gusta Pues paramos de hacerlo Porque No es plan de que estemos Grabando cosas Y nos gusten Entonces nada Nos vamos a ver en el sexto capítulo A ver que pasa con el Ronald Este o el Patrick O ya Cártelo como se llama Un saludo gente Hasta luego Adiós Adiós Adiós